Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Nos saludamos, Víctor. ¿Cómo anda usted? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. Ahí estamos vía Skype, como siempre, con Víctor Bravo desde Segur Plus. Bueno, la idea de hoy era charlar un poquito entre la relación del sistema de alarmas y el sistema de seguros para el hogar, si le parece. Bueno, sí, Claudio. Mirá, yo, mi formación fue como productor asesor de seguros hace ya unos 30 años. Y después incorporé la parte de seguridad privada, o sea, los sistemas de alarmas, toda la parte de cámaras. Eso nos brinda una alternativa inmejorable para hacer un análisis de los riesgos a evaluar, ¿no es cierto? Tanto es así que el sistema de alarma es un sistema preventivo y que trata de desalentar los ilícitos y también la parte de los seguros es la parte indemnizatoria. Si bien el seguro, que esto es bueno aclararlo, tiene una directa relación con una prima que se cobra en relación a un suceso o una suma que se toma en cuenta, el monitoreo es un servicio que tiene su valor únicamente en el servicio propiamente que se da. Ahora, bien, vamos a hablar de los seguros para las casas de familia, los seguros del hogar, los seguros combinados familiar. Tienen una directa relación con el sistema preventivo de alarma que se identifique para una propiedad atento, que no solamente puede bajar el costo del servicio de seguro, sino que también la protección es integral. Cuando hablamos de una cobertura de seguro para una propiedad, tan así como la parte de realizar un asesoramiento en el sistema de alarma, es muy importante ver la propiedad, ver si es una casa, si es una casa, tiene comercio, si tiene algún consultorio, cómo son sus paredes, que no sea una estructura prefabricada, cómo es el riesgo, si tiene algún daño colateral que pueda aumentar ese tipo de riesgo, por ejemplo, en el caso de un incendio, por ejemplo, pensemos en una estación de servicio, en carpinterías, o en cualquier situación que pueda incrementar el riesgo de una casa de familia, que la casa de familia sea de uso permanente. Habría que evaluar si tiene rejas, si esas rejas son sustituidas por un buen sistema de alarma, que ese sistema de alarma tenga en cada abertura protecciones, protecciones internas. Y bueno, la idea es dar un alto estándar de calidad y respuesta para contingencia. Esto es a lo que les permite trabajar en conjunto y tener un amplio conocimiento, como siempre decimos, siendo un productor asesor matriculado y una empresa de seguridad habilitada. Correcto, digamos que es el complemento ideal, digamos, estos dos rubros, ¿no? Y por eso que Segurplus tiene tanto éxito. Sí, Rodolfo, la idea es tomar la propiedad o el riesgo como un todo y brindar las soluciones que el cliente específicamente necesita, porque hay veces que el cliente tiene un cierto alcance para su provisión en seguridad, pero también estos sistemas son escalables. Entonces permiten tanto la parte preventiva y después con el seguro la parte indemnizatoria. El seguro es aún tan difícil como la parte del sistema de alarma, atento que hay que hacer una evaluación de los edificios, del contenido, de los electrodomésticos, de los elementos de computación, y a la vez tiene una permanente actualización de valores. Atento, en situaciones como la que estamos viviendo de alta inflación, el asesoramiento de un productor de seguros es invalorable. Atento a que, llegado un caso específico, nuestros bienes de uso y nuestros bienes materiales no sufran pérdidas y no nos permita llegar a las sumas que tenemos estimadas en la realidad, ¿no? Claro. No sé si se entiende, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando con Víctor Bravo de Segurplus. Víctor Bravo, creo que usted lo dijo, a ver si yo interprete bien, digamos, con un buen sistema de seguridad, un buen sistema de alarmas, un buen monitoreo, ¿podemos llegar a bajar el costo del seguro? Sí, Claudio. Esa es un poco la idea de trabajar en conjunto, ¿no? De evaluar una seguridad preventiva que evite un intento de robo, de incendio, es algo también un beneficio para la compañía de seguros, lo cual hay que dejarlo previsto y tenerlo presente para bajar los costos. Por supuesto que sí. También no quiero dejar de aprovechar de decir que siempre tienen que contactar a su productor de seguros para evaluar las sumas, que siempre que, si llegamos a tener un ilícito, inmediatamente se haga la denuncia en policial, que es siempre dentro de las 48, 72 horas, que inmediatamente hay que hacer la denuncia administrativa en la compañía de seguros, tratar de contar con fotos del siniestro, si el incendio sea robo, y también tener a mano presupuestos de los daños que hemos sufrido. No quiero dejar de decirlo porque esto es importante y a tener en cuenta. Clarísimo, clarísimo. Víctor, gracias como siempre, ahora cerramos el espacio y van todas las vías de comunicación para contactarlo a usted y a los mejores especialistas que están ahí en Segur Plus. Gracias como siempre por el espacio y los dos tan amables para con nuestra empresa. Por favor, al contrario. Víctor Bravo, hablando de la relación entre lo que es, bueno, el sistema de seguridad en una casa, en una empresa, el monitoreo, las alarmas y el tema del seguro. Una cosa no excluye a la otra, pero ahí nos daba Víctor algunos tips como para, inclusive, abaratar, teniendo un buen sistema de seguridad en casa, bueno, abaratar también el tema costos en seguros. Cerramos el espacio y van todos los datos para ubicarlos. Presentó Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. 9 de la mañana, 23 minutos.